Mi bendita ilusión, con la fontana tu y tía dentro de mi corazón Y por qué sé que es tu vida, agua abierta a mí Manantial nueva vida, en lo que nunca venía Mi chulo mía, mi bendita ilusión, con la cormera tu y tía dentro de mi corazón Y las olas danzaban en paz, mi bendita ilusión, con la cormera tu y tía dentro de mi corazón Y en lo que nunca venía, mi bendita ilusión, con la cormera tu y tía dentro de mi corazón Y el ardiente porque daba, calor y de robo agar Y el sol porque alucinaba, y por qué así de llorar Anoche cuando dormía, mi bendita ilusión, con la cormera tu y tía dentro de mi corazón Que el adiós que tenía dentro de mi corazón Anoche cuando dormía, mi bendita ilusión Un saludo Un saludo Un saludo